¡Mimi! ¡Mía! 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 ¡Hola, mamá! Increída de papá. Buenos días. Me acabo de dar cuenta que no paqué ni plancha de pelo ni maquillaje. O sea, mis prioridades cambiaron completamente. Miren a esa señorita. ¡Buenos días, mamá! ¡Qué rico has dormido! ¡Buenos días, mamá! Bienvenidos, rulos locos. ¡Uy, hice Yucasa! ¡Uy, se enojó! No quiere que lo grabe. ¿No te grabó? ¡Ay! ¡No, Mimi! Te pongo tu ropa de baño, ¿ya? ¿Qué? Miren qué rica vista tenemos. Agarramos primer piso por el coche de mía. Es nuestra vista. Miren quién está tirando tremenda facha. ¡Mía! ¡Qué princesa! ¡Me muero! Esos lentes fabulosos. ¡Ay, qué fabulosa! ¡Mía! 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 ¡Princesa! ¡Uy! ¡Ja! ¡Mía! ¡Tú estás más rico! ¡Te estoy grabando! ¡Ja! ¡Ja! Gracias.